Una sorpresa también en el final, en la final del hockey sobre patines porque terminó ganando social de local, le ganó a Banco Hispano en un partido de antología donde Hispano empezó a marcar el territorio imponiéndose y le torcía la muñeca una vez más al decano que finalmente se logró ubicar en el campo de juego en un partido muy trabado, ida y vuelta, apasionante, con muchísima gente. Dos mil personas calculan que estaban viendo este tremendo espectáculo de la final del hockey sobre patines y finalmente Social San Juan se convirtió en el flamante campeón del hockey sobre patines después de torcer el resultado. Iba perdiendo 2 a 0 y lo terminó ganando 6 a 2 de local y bueno, la fiesta que todavía sigue allí en la zona de Concepción.